Amigos de Hosslar Sport, estamos con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, César Barrera. César, gracias por recibirnos. Queremos platicar contigo sobre la selección nacional que irá al estreno del flag fútbol del fútbol americano en los Juegos Mundiales, que es un paso importante para alcanzar la meta de llegar a Juegos Olímpicos. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Cómo está la selección mexicana en este momento? Pues sí, muchas gracias Hosslar por estar aquí, por irnos siguiendo todo este tiempo. La verdad es que este ha sido un proceso sumamente complicado al principio para clasificar a estos World Games y tener a los ocho mejores en cada una de las ramas, varonil y femenil, se compitió en Israel, viniendo de una pandemia, tuvimos muchos cambios de sede, se llevó un proceso complicado y muy largo de elección de jugadores y finalmente ahí pudimos obtener la plata en Israel. Después de tres sedes que se fueron cancelando por diferentes situaciones, obtuvimos la plata y eso nos clasificó a los World Games. World Games, sin lugar a duda, es el evento número uno de flag hasta el momento. No ha habido un juego que se le pueda parecer. Por supuesto que esperamos al mejor nivel. Usualmente en este último mundial participaron 27 países. Ahora van a ir los ocho mejores, no hay cabida para juegos relajados. Son los ocho mejores y eso pues es la antesala de que todo suceda. Además de eso hemos tenido diferentes reuniones tratando de que todo salga perfecto y el Comité Olímpico Internacional nos pueda ver con buena cara y pueda tener una participación emblemática para nuestro fútbol flag. Esto nos ha llevado a una excelente organización a intentar que todo luzca perfecto desde los uniformes, las presentaciones de los equipos, las aperturas, las llegadas, los seguros, los balones, en fin, todos los detalles que hagan esto un deporte que se vea muy bien a nivel internacional. Oye, perdón, ahí el apoyo total de la NFL para que esto fructifique y eso abre la puerta para que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles el flag fútbol realmente pueda integrarse al calendario olímpico, ¿no? Desde luego, eso abre muchas ventanas. Una de ellas es que siempre la sede puede invitar a algún deporte y al ser en Los Ángeles pues nos da una mayor apertura. Y al tener el apoyo NFL, ¿no? Por supuesto, NFL lo sabe muy bien y ha tenido toda la disposición de que estas cosas sucedan y tiene todo el apoyo, todo el marketing y está apostándole todo a que las cosas se den muy bien en el flag. A nosotros como México nos invitaron a un evento posterior a este juego en Israel, le llamamos la revancha, ya que México y Estados Unidos en ambas ramas, varonil y femenil, llegaron a la final y fueron juegos muy reñidos. México estuvo ganando todo el tiempo y ahí remontó a Estados Unidos. Entonces se volvió un juego muy visto, ¿no? A nivel internacional tuvo muchas vistas ese juego. Aún cuando aquí en México era un horario totalmente diferente, tuvo mucho seguimiento. Inclusive el comité internacional lo vio bien. NFL le apostó y nos llevó al NFL Experience a jugar este partido de revancha en el que finalmente nuestras chicas le ganaron al campeón. Y eso pues todavía hace que tenga una mayor expectativa. ¿Cómo se encuentra en este momento la selección nacional mexicana? Nuestro equipo está fortalecido. Ese equipo que ganó en Israel tuvo algunos cambios. Hicimos un reclutamiento a través de los diferentes eventos nacionales en todo el país. Como hemos publicado en nuestras redes sociales, tenemos de todo el país al mejor talento. No solo que sean buenos jugadores, sino que sean disciplinados, que se preparen, que hagan gimnasio, que den un extra. No solo jueguen la fútbol, sino que además le estén dedicando esto como un alto rendimiento y que de verdad sea algo que les interese y les apasione. Es muy fácil para muchos jugadores buenos decir yo quiero ser, pero cuando están pues no aguantan el proceso. Nuestros jugadores tienen sesiones psicológicas, de entrenamiento, de nutrición, el flag, el video, en fin, le dedican muchísimas horas. En ambas ramas, ¿no? Tanto Baronil como Fenil, ¿no? Correcto. En ambas ramas están saturados. La verdad es que han hecho un gran trabajo y hemos tenido mucha dificultad en hacer los diferentes cortes. Tuvimos mucha gente que se interesó, más de 300 personas en el último corte y de ahí fuimos reduciendo hasta llegar a 12 jugadores. Eso, pues la verdad es que aplaudirles a los que están y a los que no, que se quedaron muy cerca. Haremos un seguimiento para que no solo lleguemos, sino que permanezcamos ahí. En México hay mucho talento en todo nuestro país y a través de estos eventos nacionales hemos podido captarlos, hemos podido verlos. Por supuesto que también. Oye, ¿y el apoyo gubernamental? La CONADE, ¿qué tan comprometida está con estas elecciones? Tenemos el apoyo institucional. La verdad es que la CONADE nos ha apoyado muchísimo. Nuestras dos elecciones, tanto la femenil equipada como el FLAG, estarán hospedados en el Senar. Hemos estado entrenando ahí en el Senar. Tenemos la concentración. Ahí, a partir del día 4 para la selección de FLAG, estarán concentrados ahí. Ahí desayunarán, comerán, celebrarán, entrenarán. Tendrán rehabilitación, video. Entonces tendremos 24 horas preparándolos para este evento. previo a nuestra salida a Birmingham, Alabama, el día 7. El día 7. Oye, ¿y cuál es la proyección? ¿Cuál es el cálculo que calculas tú como federación que pueda tener como resultado tanto la rama femenil como la rama varonil? Pues nos hemos concentrado solo en oro. No estamos permitiendo que nuestra mente quepa el bronce, la plata. Únicamente el oro es nuestro objetivo. No hay otra meta. Solo el oro. México ya es potencia, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Sí, la verdad es que nuestros jugadores han estado muy enfocados. Ya no solo juegan tocho por diversión o por un hobby. Ya lo hacen como una práctica profesional del deporte. Lo hemos notado mucho en las categorías inferiores. Nuestros niños ya están jugando increíblemente. Los jugadores que hoy tenemos, pues en algún momento jugaron equipado y estuvieron desarrollando y terminan finalmente jugando FLAG. Pero las nuevas generaciones ya lo hacen exclusivamente en el FLAG. Entonces eso nos lleva a un buen futuro. Si lo canalizamos de una forma adecuada, creo que así va a ser. Los seleccionados que hoy tenemos le dedican mucho tiempo de su vida a esto y por supuesto están apasionados. Creemos y confiamos que darán todo su corazón por traer ese oro a casa. Oye, César, finalmente ya está el rol de juegos. ¿Con quién abre México y ya sabe con quién va y cómo podrían ser las llaves? Hoy justamente se publicaron los grupos. Tenemos ya definidos los grupos para ambas ramas. No así los juegos. O sea, ya sabemos que vamos a jugar contra todos los rivales de nuestro grupo. Pero todavía no sabemos bien los horarios ni cómo está. Hay tentativos y tenemos ahí como una idea de qué se vaya a hacer. Sin embargo, el comité organizador de los War Games y las televisoras están intentando hacer un match donde podamos transmitir diferentes juegos y que, por ejemplo, el local que es Estados Unidos pueda verse basquetbol sin que se cruce con hockey, que pueda estar todos los deportes viéndose al mismo tiempo. Entonces ha sido un rompecabezas complicado que aún no hemos podido definir y que en la preparación, por ejemplo, nos interesaría mucho saber a qué hora y cómo vamos a dormir y cómo podemos hacer las cosas. Pero bueno, dispuestos a lo que esté y en cuanto eso se publique, pues estaremos listos. Ya tenemos los rivales. ¿Con quién va México? ¿En su grupo? ¿Con quién está? Cambian un poquito entre el varonil y el femenil, pero ahorita te los comento para no mentir. Pero es decir, ya es positivo ya tenerlos, ¿no? Sí, sí. O sea, ya sabíamos y ya tenemos ahorita planteado un probable, pero no así la certeza de a qué hora se podría jugar, ¿no? Tenemos aquí en el grupo uno de mujeres estará Estados Unidos, Austria, Panamá y Francia. En el grupo B, que es el de México, competiremos contra Brasil, Japón e Italia. Para los hombres, en el grupo A está Estados Unidos, Panamá, Francia y Dinamarca. Y en el grupo B, que está México, está Italia, Austria y Alemania. Entonces, esos serán nuestros rivales. Se clasificaron en modo al ranking, al ranking obtenido en Israel, del uno al ocho y así se fueron acomodando. Los pares en el grupo B y los nones en el grupo A. Muy bien. Pues muchas gracias, César, y la verdad es que les deseamos muy buena suerte a las dos elecciones. Seguramente habrá buenos resultados. Ojalá se dé el oro. Y vemos que el trabajo va desarrollándose bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias a todo tu público. Saludos.